Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que habéis hecho en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. La serie Cranberry Cervetti está arrasando en las pantallas de televisión como una de las producciones más populares de los últimos tiempos. Los personajes y actores de la serie también atraen la intensa atención del público. En particular, Fatty, uno de los personajes clave de la serie, fascina y al mismo tiempo provoca crisis nerviosas en el público. Dogukan Gungor, quien da vida a este personaje, se hace un hombre con su exitosa actuación. Se reveló el verdadero amor de Dogukan Gungor. El actor Gungor, que se hizo famoso por las acusaciones de que rompió con Slater Koglu, y tuvo una crisis de besos en el set, fue visto con su novia, la bailarina Leina Jals, por primera vez en etiler por el equipo del programa. Entre nosotros calmas. Dogukan Gungor fue sorprendido con su novia, a quien había mantenido en secreto durante mucho tiempo, y su pánico se convirtió en un incidente. Se sabía que el exitoso actor Dogukan Gungor, quien interpretó al impopular personaje de la serie, Fatty, había estado en una relación durante un tiempo, pero vivía esta relación en secreto. El equipo de Kalsm pilló a Dogukan Gungor con su novia. Dogukan Gungor, que fue captado con su novia bailarina Leina Jals, pidió a los tabloides, no publiquen esto. No pasó desapercibido que Leina Jals cerró su cuenta de Instagram tras este incidente. Se puso muy nervioso cuando vio a Dogukan Gungor y su novia frente a las cámaras. Dogukan Gungor dijo, hagamos otra entrevista, pero no publiquemos esto. Su novia Leina se alejó rápidamente de dónde estaban las cámaras. Al parecer, a Gungor le incomodaba mucho que su vida privada se reflejara de esta manera en la prensa. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, estos momentos fueron ampliamente destacados en el programa llamado No lo guardes entre nosotros. El programa No te quedes entre nosotros sigue al tanto del mundo de las revistas y lleva a las pantallas la vida privada de nombres famosos. En este programa también se publicaron imágenes de Dogukan Gungor y su novia Nettiler. Las imágenes también incluyeron las conversaciones de Gungor con los periodistas y los momentos difíciles que vivió al intentar persuadirlos. Este incidente también causó gran repercusión en las redes sociales. Los fans de Dogukan Gungor compartieron muchas publicaciones afirmando que se debe respetar la vida privada del joven actor. Muchos fans expresaron su apoyo con comentarios como la vida privada debe seguir siendo privada y respetar la privacidad de Dogukan. Alena Yals Alena Yals, bailarina profesional que nació en Estambul el 30 de octubre de 1988, comenzó su carrera de danza haciendo ballet a la edad de 4 años. Desde temprana edad recibió formación en la técnica Vaganova del método del ballet ruso. Además, tomó los exámenes de la Royal Academy of Dance, que es el método del ballet británico, y tuvo éxito. Recibió formación en danza latina en la Academia de Danza Venturk, a la que ingresó con una beca. Realizó numerosos cursos como danza contemporánea, moderna, jazz, ballet contemporáneo, puntas, ballet clásico, variaciones, pareja, hip hop, flor barra en la Joffrey Ballet School, Los Ángeles, y participó en la coreografía de dos coreógrafos diferentes en la actuación en Universidad Estatal de California. Los géneros de danza que domina Alena Yals incluyen ballet, ballet contemporáneo, danza moderna, jazz, funk, hip hop, jazz callejero y latín social. La serie de sorbete de arándanos, protagonizada por Laturkoglu y Dogu Kangungor, está en la agenda no solo por su historia sino también por las relaciones entre los actores. Un tema frecuentemente discutido en el backstage de la revista últimamente fueron las acusaciones de amor entre Slá Turkoglu y Dogu Kangungor y el gran resentimiento que siguió. Cuando empezaron a rodar la serie, surgieron rumores de que había un acercamiento entre Slá Turkoglu y Dogu Kangungor. Imágenes íntimas del set de la serie, y la interacción del dúo en las redes sociales llamaron la atención de los fanáticos y la prensa sensacionalista. La armonía y sinceridad entre ambos encendió los rumores de amor. Pero el dúo tuvo problemas más tarde durante el rodaje de la serie. Al parecer, después de que terminó su relación, Laturkoglu no quiso besar a Dogu Kangungor, aunque fuera por el papel. Cuando vimos la noticia de la reconciliación pensamos que los problemas estaban solucionados. Laturkoglu, por otro lado, negó las acusaciones de amor y dijo, no existe ninguna relación entre nosotros más que amistad en el set, la noticia no es cierta. Apóstrofel dijo. La pareja, que era seguida de cerca por el mundo de las revistas, tuvo un gran resentimiento al cabo de un tiempo. Aunque no se sabe exactamente el motivo de este resentimiento, las noticias desde el set de la serie demostraron que la tensión entre ellos se reflejó en el ambiente del set. Faysa Sivelek, otra actriz de la serie, anunció en una publicación en las redes sociales que Laturkoglu y Dogu Kangungor habían hecho las paces. Esta noticia generó un gran entusiasmo entre los fanáticos. Luego de la publicación de Sivelek, la pareja se reunió y la pelea entre ellos terminó. ¿Ha comenzado de nuevo el amor? Plantearon preguntas. La reconciliación entre Slaturkoglu y Dogu Kangungor reavivó los rumores de amor. Sin embargo, el hecho de que Dogu Kangungor fuera visto con su novia bailarina Leina Jals, a quien mantuvo en secreto, demostró que no había amor entre él y Slaturkoglu. Cranberry Cervet es una poderosa producción dramática que aborda los vínculos familiares, las relaciones y los eventos sociales. El impresionante guión y el exitoso reparto de la serie mantienen al público pegado a la pantalla. El personaje de Fatih, interpretado por Dogu Kangungor, destaca como uno de los personajes más complejos y profundos de la serie. Sin embargo, el desarrollo de algunos personajes puede provocar un ataque de nervios en los espectadores. Uno de estos personajes es sin duda Fatih Unal, interpretado por Dogu Kangungor. Fatih Unal es uno de los personajes más controvertidos y complejos de Cranberry Cervet. Las elecciones y decisiones que se toma debido a su papel en la serie son frecuentemente tema de discusión entre los espectadores. Con sus relaciones con su familia, sus fluctuaciones en su vida amorosa y sus conflictos personales, Fatih irrita y hace reflexionar al público. Dogu Kangungor, quien interpreta con éxito a este complejo y desafiante personaje, es apreciado por su interpretación. El público, que mira la serie con admiración, casi sufre un ataque de nervios ante algunas de las acciones de Fatih Unal. Las actitudes egoístas del personaje, sus decisiones a veces irracionales y su actitud hacia las personas que lo rodean enfurecen al público. Los frecuentes comentarios en las redes sociales muestran claramente esta situación. Fatih lo hizo de nuevo. Y, ¿cuándo se dará cuenta este hombre? Reacciones como esta reflejan el enfado y la decepción del público con el personaje. Cranberry Cervet fascina al público no solo por la complejidad de personajes como Fatih Unal, sino también por la historia general y la profundidad de sus otros personajes. La serie, que trata sobre vínculos familiares, relaciones y acontecimientos sociales, llama la atención por su estructura dramática. La armonía del guión de la serie, y el reparto mantiene al público pegado a la pantalla en cada episodio. Como resultado, el hecho de que Dogukan Gungor fuera visto con su novia Nettler, y el reflejo de estos momentos en la prensa demostró una vez más cuánta atención atrajo la vida privada del actor en los medios. Gungor, que contó con el apoyo de sus fans, también reveló lo exitoso que fue al lidiar con este tipo de situaciones. Una vez más ha quedado claro lo importante que es para los nombres famosos la sensibilidad hacia la vida privada. Comenta en nuestro canal, una vez al mes se realizará un vídeo en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.